Buscando, bailando, y aunque encontré una canción dorada Está guayaba con tu llegar Buscando, bailando, y aunque encontré una canción dorada Está guayaba con tu llegar Buscando, bailando, y aunque encontré una canción dorada Buscando, bailando, y aunque encontré una canción dorada Que tenga sabor, que tenga mento Pero que tenga mucho, que tenga, que tenga muchísimo sabor Que tenga sabor, que tenga mento Busca una guayaba, busca una guayaba Por la vereda del ocho de dos Que tenga sabor, que tenga mento Es el piano, buen bandieri, pero es bueno Buenas noches 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 Buenas noches